Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contento, ya regresando a México después de estar cuatro días en Argentina maravillosos tuve la oportunidad de estar presentándome allá en el Luna Park, que es el lugar más importante de Argentina el recibimiento fue maravilloso gracias a todos los argentinos, los amo espero regresar el próximo año y a seguirle trabajando los quiero mucho